Buenas tardes colegas, vamos a ver cómo ingresar a las plataformas En el caso de los profesores, ingresan acá en Docentes, buscan su nombre El equipo PIE tiene una plantilla general, pero que cumple la misma función Apretan donde dice PIE, acá donde se está moviendo la mano Docentes, vas a tu nombre, aquí mi Carla Contreras Y vamos a entrar a donde se van a subir los documentos, donde dice Doc Colocas el correo que te envía Y la clave Y aquí vamos a ver que ya ingresamos a nuestra plataforma personal de Drive Aquí van a, al menos los profesores o el asistente igual tienen carpetas separadas según las funciones Y los profesores tienen una carpeta por cada asignatura Esas carpetas no las borran porque están vinculadas a la página Y es de donde los niños van a descargar la información Así que estas carpetas que ya están hechas, no las borran Eso colega, gracias